Me presté mi cora y ahora tengo una coraza Me falta la razón y me sobra la nostalgia Solo quise verte en las buenas y en las malas Darte de mi tiempo pa' que hagas que lo valga Intimo con demonios que dijiste que tenía Ya que tuve a los míos y los mata sangre fría De carita tan bonita di que no se fía Tía, tanto me dolía que creía tus mentiras y me tiras Al agua sin salvar vidas, vida mía Que la pierdo pero y tanto me querías Tú serías, curaría con saliva y secaría Y tú serías mi cestría de mi día Las arterias que te rías, que te rías Cuando te lloraba nena dime dónde estabas Recordaba las palabras pronunciadas Te besaba en la boca y en tu cara escupiría Y ese día moriría nuestro sentimiento Pero miento al decirte que los míos ya están muertos Muerdo a mi lengua pa' que no te llame Y vengas de regreso para hacerme mil pedazos Si acaso nos vamos al ocaso Llamamos a Pegaso que comparta opiniones Invocamos a Cupido, le clavamos los cuchillos Hablamos con los gritos y que ha somiso a sus cánones Ya no tengo nada que perder ni que ganar Con ganas de más de nadar en tu mar Dame salvo pa' llamar, quita agua pa' llorar Tómame, llévame, bésame y mátame Grítame, si llamas, dáñame y bórrame Ódiame, cállame, pídeme y pido más Pírate, vuélvete, llórame, ven pa' acá Escríbeme, llámame, vístete y para allá Pinto rayos, pero de tus ojos Difícil olvidarte recordando a tus labios Viendo el pasado y olvidando mi presente Entrate en mi mente y ahora pido cuatro larios Rayos, estoy cumpliendo años Sueños quedaron encerrados en mi cuarto Cuatro gatos, quedamos cuatro gatos Ya no quedan perros, se fueron hace ratos Ratas, me miran y me atacan con su rabia Tienen labia, pero mi cora sigue roto Lo sabía, y ahora queda poco Fuiste sabia, me tiraste y fuiste a por otro Y fuiste a por otro Fuiste sabia, me tiraste y fuiste a por otro Y fuiste a por otro Y fuiste sabia, me tiraste y fuiste a por otro Creo record record Ser wow Cuatro larios ¿Qué sea la hora de 챙 otros Stars vs Ali? Y fuiste guru ¿Qué sea la hora de así que se acuerde a los hermanos? Leopartena